En el patio de mi casa ¿Qué fue lo que te pasó? La descarada contesta Un pollo que me mordió Los pollos no tienen dientes Eso no lo creo yo Los pollos no tienen dientes Los pollos no tienen dientes Que no, que no, que no, que no Los pollos no tienen dientes Pregúntenle a Miguel, pregúntenle a Vicente Los pollos no tienen dientes Con pico y escuela es suficiente Los pollos no tienen dientes Para comer maíz no se necesita un diente Los pollos no tienen dientes Qué vergüenza pasó a reírse la gente Los pollos no tienen dientes Que no, que no, que no, no, no Los pollos no tienen dientes Los pollos no tienen dientes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video